Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y Algo Más, tu canal de noticias y curiosidades, acá en YouTube, para vos. Hermanas gemelas dan a luz con 90 minutos de diferencia. Fue justo el día de su cumpleaños número 33. Queremos que nuestras hijas tengan la misma experiencia que tuvieron cuando eran pequeños. Por eso queremos tener nuestras bebés juntos. Pero no planeamos que sucediera así, dijo Ambertra Montana. La hermana Xiao Xiao y la hermana Ambertra Montana son gemelas y dieron a luz el jueves, con 90 minutos de diferencia en el Centro Médico Regional Sandsburg en Knoxville, E. Le dieron la bienvenida a Charles Tony Blackley en su 33 cumpleaños. Queremos que los niñas tengan la misma experiencia que tenían cuando eran pequeñas. Por eso queremos tener bebés juntos. Pero no planeamos que ocurra en una situación tan cercana, dijo Tramontana Aguate. Esto es realmente inusual. Fue entonces cuando descubrimos que tienen la misma fecha de vencimiento. Siempre ha sido asunto de Dios, continuó. Se estima que la probabilidad de este fenómeno es de 150.000 a 1. Estas mujeres fueron asistidas por el Dr. George Vick en la sala de partos de al lado, quien dio a luz a Charles Tony y luego a Black Kelly. Estas niñas nacerán el 29 de octubre, que resultó ser el cumpleaños número 33 de Amber and Autumn. A lo largo de los años, las mujeres han hecho casi todo el trabajo juntas, lo que demuestra que no es una excepción. Desde la infancia hasta el regreso a la escuela, la escuela secundaria, la universidad y la escuela de enfermería, la escuela de práctica de enfermería, tenemos 10 semanas de diferencia, niños de la misma edad y ahora nuestras niñas, dijo Autumn. Autumn. Las hermanas incluso quedaron embarazadas por primera vez hace dos años. Sus hijos nacieron con solo 10 semanas de diferencia, y su peso y longitud iniciales también fueron los mismos. Autumn le dijo a Autumn que Charleston llegó cuando ella y su esposo se recuperaron de un aborto espontáneo reciente. Realmente no entendimos el plan de Dios o por qué nos pasó eso, sabíamos que era común, pero sabíamos que él tenía un plan más grande y simplemente confiamos en ese plan, comentó. Pero solo unos meses después, Autumn descubrió que tanto ella como su hermana gemela estaban esperando. Ahora, la familia tendrá cuatro celebraciones de cumpleaños el 29 de octubre y agregaron que están muy emocionados de celebrar juntos. Por el momento, hasta aquí llegamos, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más, ¿por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, 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 por YouTube.